El barco Windland Hill de cargarse para irse con esas impresionantes grúas y el stock que hay para embarcar en Bárbaraí ¡Qué bárbara! Aquí ya estamos con un carguero que está saliendo bien cargado aquí enfrente en Valparaíso Valparaíso Ya, ya y voy a subir arriba para tomar la panorámica y tomar todo este lado del puerto y del guardacostas y ahí donde enfrente es Viña del Mar y ahí donde enfrente es Viña del Mar Sí Está prendido, sí Hilda, turn around Ok, talk Hablas por favor Estoy impresionado del puerto de Valparaíso la magnitud de stock que tiene la grúa enorme el carguero aquí impresionante aquí está el stock impresionante lo que están cargando y lo que hay y fíjate nada más este la cantidad de carga que lleva estoy impresionado así nos vimos en Panamá